Otro grupo que llega de la Semana de la Juventud, ya vimos a... ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Vamos a ocupar un poquito? ¿Qué grupos son? ¿Qué grupos son? Marvin. ¿Cómo? Marvin. Marvin. El grupo Marvin. El grupo Marvin. Pasa por las 50 de ustedes, la Semana de la Juventud.